Tras romper la barrera, la primera mujer árbitro en una liga grande del fútbol de Europa pregunta ahora cuánto tomará para que otros países sigan el ejemplo de Alemania. Viviana Steinhaus está disfrutando su primera campaña en la Bundesliga, una recompensa por su rendimiento como asistente suplente y 10 años de trabajo en la segunda división, pero espera que su éxito haga que otras ligas presten atención. Steinhaus, que aún trabaja a tiempo parcial como policía, ha tenido que superar barreras para llegar a donde está, pero aún así resta importancia a su logro y dice que es resultado de una progresión natural. Se trata de rendimiento y dedicación y pasión para intentarlo. Las posibilidades existen, dijo. Pero las presiones son inmensas. Steinhaus reconoce que enfrenta retos diferentes de los de sus colegas hombres, que sus actuaciones están bajo un escrutinio especial. No puedo rendir menos que mis colegas, dijo Steinhaus. Si quieres que tu experiencia en la Bundesliga tienes que rendir, de lo contrario no funciona. No puedes sobrevivir simplemente porque eres una mujer árbitro. En la cancha, Steinhaus es firme con sus decisiones, pero tiene además una agradable sonrisa y usa su personalidad para hacer cumplir las leyes del fútbol, en lugar de depender excesivamente de las tarjetas. Su experiencia como policía significa que no tiene problemas para imponer disciplina. Si no te notan, eso es probablemente lo mejor en el mundo del arbitraje. Ahora existe toda esa atención porque soy el único árbitro con una coleta, dijo Steinhaus, que dice que la atención se siente extraña. Steinhaus, de 28 años, ya ha oficiado dos partidos de la Bundesliga.